¿Qué tal mis amigos? Hoy aquí en Sin Cadena venimos con dos noticias muy importantes. La primera, hablaremos del accidente que sufrió Miriam Núñez, pues sabemos que el día de ayer fue atropellada por un vehículo. Tenemos que hablar sobre todo lo que le pasó y lo que vendrá para ella en estos próximos días. Y la segunda gran noticia del día que tocaremos el día de hoy va a ser el reemplazo de Iván Ramiro Sosa, pues sabemos que llega otra carrera importante a reemplazar a uno de los grandes corredores del equipo español. Entonces, dos noticias importantes y nada más que decir, comencemos con la primera noticia. El día de ayer supimos de la triste noticia de que Miriam Núñez había sido arrollada por un vehículo, pero no había muchas noticias, no había mucho de qué hablar, pues todo era incierto y ya el día de hoy tenemos bastantes temas muy interesantes, bastantes cosas de qué hablar. Primero que todo, voy a ponerles el video por acá primero para poder mirar exactamente cómo fue el accidente. Como nos podemos dar cuenta, es un video de una cámara de seguridad que capta exactamente el momento en el que la ciclista fue arrollada por este vehículo. Vemos que fue un golpe bastante, pero bastante fuerte que prácticamente la deja tirada sobre la vía y también podemos ver que el vehículo pues no la ayuda, eso es lo más triste del video, lo más triste que podemos ver que la persona que la arrolla se da cuenta de que la ciclista queda en el piso y ni siquiera hace el deber de tratar de brindar la primera ayuda o la primera mano para que la ciclista se pueda recomponer. Entonces este fue el video, es bastante triste ver ese accidente y pues sabemos que esta es una de las grandes ciclistas ecuatorianas que hay actualmente en el pelotón internacional. Prácticamente para mí aquí en Sin Cadena es la mejor ciclista que tienen actualmente los ecuatorianos. Es una gran corredora que este año debutó ya con un equipo europeo, un equipo español llamado el Masi Tactics, que ya habían corrido una carrera muy interesante y muy importante allí en Europa y se trata nada más y nada menos que fue la cuarta edición de la Vuelta a la Comunidad de Valencia Femenina. Ahí esta corredora pues había hecho un gran debut, había trabajado muy bien para su equipo, estaba haciendo las cosas demasiado bien, pues anteriormente en las redes sociales nos mostraba y nos dejaba ver que pues tenía muchísima motivación por haber firmado con este equipo en Europa y pues ella también quería dar ese gran salto allí y se le había dado esta temporada. También tenemos que decir que tiene un palmarés enorme esta corredora ecuatoriana, pues fue una de las ciclistas que ganó la Vuelta a Colombia, si no estoy mal, fue en el año 2020 o si no en el 2021, pero fue una gran corredora ganadora de Vuelta a Colombia y este año venía a defender nada más y nada menos que el campeonato nacional de allí de su país, pues sabemos que el año pasado lo había conseguido y este año quería volver a reivindicarse y por eso llegaba varios días de anticipación a esta carrera, pues ella ya llevaba varios días preparando el campeonato nacional allí en Ecuador para poder disputar y a ver si podía mantener la camiseta que la proclamaba campeón nacional también para esta temporada y ahora por este accidente creo yo que ya se pierde el campeonato nacional y se va a perder varias competencias más, pues va a ser algo delicado este tratamiento, pues sabemos que ya hoy en día, hoy, un día después sabemos que está fuera de peligro totalmente, su salud está fuera de peligro, pero de todos modos tuvo fracturas muy importantes, pues ya lo han informado y han dicho en la clínica de Coto Coyao, que el diagnóstico del neurocirujano de la clínica fue prácticamente una fractura occipital y una hemorragia subaraconeida, además de varias contusiones leves en su cuerpo, entonces fueron dos graves lesiones, en especial una prácticamente en la cabeza, fue lo más delicado que tuvo la corredora y pues lo más triste que nos deja esta noticia fue que el carro o el vehículo que fue el que la arroyó no se hizo responsable, prácticamente se dio aludida hasta el momento que hago este video, no sabemos quién fue el carro, quién fue el señor que atropelló a esta ciclista, así que ser malas noticias para Ecuador, traer estas malas noticias, pues no me alegra nada, pues es una de las grandes corredoras y llegaba a Europa con un gran nivel y pues esperábamos que llegara a competir en ese campeonato nacional y que luego diera ese salto allí a Europa, pues también estaban preparando otras carreras muy importantes en este 2022 para ella, que era una de las que llegaba a acoplarse a este equipo del Massive Tactics, que es muy importante allí en España, para poder empezar ya a disputar, pues sabemos que esta corredora Miriam Núñez casi siempre ha sido líder de escuadra en todos los equipos en los que ha estado aquí en Colombia, siempre era líder en los equipos colombianos y también pues siempre disputó carreras importantes, así que queda por fuera, no sabemos cuántos días, pero yo creo que su recuperación va a tomar, aunque sea unos dos o tres meses, para poder volver a montar en su bicicleta, lo que sí les digo es que las primeras notificaciones de ella misma, que nos hemos enterado por algunos sectores, es que ella ya se siente muy motivada, que prácticamente no se echó a la pena, sino es de esa mentalidad que rápido se recompone y dijo que prácticamente quiere volver a estar en forma muy rápido para poder volver a competir, entonces esa es la única esperanza que nos deja la corredora Miriam Núñez, que quiere volver a competencia, que quiere volver a dar ese salto a Europa y que quiere volver a correr en varias carreras y que eso es la que lo tiene totalmente motivada. Ya pasando a la segunda noticia del día, viene por parte de Juan Ramiro Sosa, el corredor que corrió hace poco el Tour de la Provence, donde lo hemos visto en la última etapa, la etapa reina un poco más fuerte, lo hemos visto allí que trató de disputar la etapa en la que fue imposible ganar el corredor Nairo Quintana, que prácticamente se mostró el más fuerte de la carrera, pues Iván Ramiro Sosa llegaba como líder al Tour de la Provence, sabemos que era uno de los favoritos nuevos en el equipo del Team Movistar, nuevo en este equipo probándose y pues supos que no hicimos una buena carrera o que no la hizo, en esos abanicos que fue donde perdió tanto tiempo con el corredor Nairo Quintana y con el mismo Richard Carapaz. Luego de esta carrera pues esperábamos cosas diferentes, que fuera otra carrera, pero ya le han propuesto que vaya a la Vuelta Andalucía, la próxima carrera que tendremos el próximo miércoles empezará a correr el corredor colombiano y vendrá con un gran equipo y aparte de esto vendrá en reemplazo de nada más y nada menos que la figura número uno de este equipo, Alejandro Valverde, sabemos que este corredor no puede estar, pues por cosas del COVID, por cosas de cuarentena, tendrá que esperar para volver a iniciar sus competencias, entonces lo que lo va a reemplazar va a ser el colombiano de Pasca, Iván Ramiro Sosa, que estará presente allí con un gran equipo, aparte de él vendrán grandes corredores como Nelson Oliveira, el mismo colombiano Einer Rubio, Gonzalo Serrano, Imano Lerviti, Yuri Holman y Luis Guillermo Más. Entonces el gran equipo del Movistar lo va a cobijar muy bien a Iván Ramiro Sosa, a ver si se puede tomar como revancha esta Vuelta Andalucía, sabemos que vendrán también grandes nombres allí a esta carrera, grandes corredores que también quieren hacerse a esta competencia, que son de estas de comienzo de temporada, ya no tiene excusas Iván Ramiro Sosa para que esté en la parte delantera en la montaña, pues ya tiene un poco de ritmo de carrera, de esta primera carrera que corrió allí en el Tour de la Provence, ya llega con ese poco de ritmo de nivel y ya también podemos saber que lo va a hacer bien, pues en la última etapa el Tour de la Provence lo hizo de buena manera, así que esperemos que allí en Andalucía demuestre un gran nivel, pues el Movistar Team prácticamente, como lo dijo desde el comienzo de temporada, le está dando todas las opciones para que el corredor Iván Sosa demuestre que tiene para ser un líder, demuestre que puede ganar estas carreras de una sola semana y vamos a ver en qué nivel se va a presentar este corredor allí, creo yo que va a llegar muy motivado, pues quiere dar revancha a ese Tour de la Provence, quiere demostrar al equipo que no se equivocó al contratarlo para esta temporada 2022 como uno de sus firmes líderes y pues sabemos que todo esto es preparación para el corredor colombiano estar presente en el Giro de Italia, que serán algunos meses para poder allí estar dando mucho nivel y estar compitiendo nada más y nada menos que con los grandes corredores como Tom Dumoulin, el mismo Richard Carapaz y toda esa nómina grandísima como el mismo Miguel Ángel López que también va a estar allí en este Giro de Italia, entonces estas carreras de preparación son bastante importantes. Entonces muy pendientes el miércoles a Iván Ramiro Sosa y vamos a seguir esperando las razones sobre todas las noticias que lleguen por parte de la recuperación de Miriam Núñez. Este fue el video del día de hoy, gracias por ver, si te gustó deja tu buen me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video.